Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy tenemos a un invitado súper especial y es que está con nosotros Simone Beglia, que es el Head of People and Culture de Growara, con el que vamos a hablar de la importancia de tener valores para triunfar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Simone? Muy bien, muy bien. Mil gracias. Feliz martes a todos. La verdad es que súper contento de que estés aquí con nosotros y además el tema es un tema que nunca habíamos tocado. Y es el tema de los valores, ¿no? Algo que todos siempre hablamos en las organizaciones, el Departamento de Recursos Humanos siempre está ahí intentando definir estos temas, pero al final hay muchas organizaciones que los definen, después realmente no los vives. Yo te quería preguntar, tú a nivel personal, supongo que tienes unos ciertos valores, los has identificado, ¿sabes cuáles son? ¡Qué buena! Me encanta la pregunta porque la verdad que siempre le he dado como muchas vueltas. Así desde mi adolescencia, yo siempre he pensado que, como me encantaban mucho los romanos, no porque sea italiano, porque me encanta la historia, pero es verdad que los romanos le pusieron mucho peso, también los griegos. Entonces era como me fascinaba el hecho de identificar los míos. Entonces le di siempre muchas vueltas y llegué a dos conclusiones, Jaime. Una, que son los valores que igual ahora te voy a contar, y la segunda es que si cambian, cambian muy poco, ¿sabes? Que varían muy poco porque ahora, mira, ya tengo 40 años y he notado cómo se han reforzado más o menos lo mismo. Sin duda es la integridad. Siempre me ha gustado mucho que algo sea acorde a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces si detecto alguna fricción, jolín, me estresa un mogollón, al final acabo desmotivado. O sea, me encanta ser íntegro y ver integridad en mi alrededor. La segunda es la generosidad. No probablemente, como quizás lo están interpretando los oyentes a nivel financiero, porque nunca he ido muy sobrado, aunque no es una excusa, pero sí a nivel de conocimiento. Todo lo que he aprendido siempre me ha encantado compartirlo, ¿sabes? Y buscaba gente para poderles lo contar, ¿no? Me parecía que mantenerlo para mí era un acto súper egoísta. Y sin duda el tercero es la alegría. Siempre me ha encantado el humor. La sonrisa, estar alegro, la necesito, me motiva. Dentro de mí muchas veces me hago autobromas, ¿sabes? Y después quizás se tendría el último, la innovación. No entendida como innovación tipo Elon Musk, sino más bien innovación frugal. Desde cuando mis padres hacían salsa de tomate, que un italiano hace mínimo 500 kilos en una familia de cuatro, entonces era como, mira mamá, vamos a mejorar los procesos y a innovar un poco, porque si no aquí no voy a salir con mis amigos por una semana. Ah, ¿sabes? Ahora que vivo en Mallorca, pues hay aquí también tradiciones que me gustan mucho. Mira, vamos a mejorar los procesos o si no, pues no vamos a salir. Entonces te diría, pues esos cuatro. Qué bueno que lo tengas identificado. Has comentado la integridad, generosidad, alegría e innovación. ¿Has notado que para trabajar, por ejemplo, en Growar o en las organizaciones o proyectos en los que hayas trabajado es necesario que algunos de los valores siempre estén alineados o que por lo menos no sean contradictorios para tú sentirte cómodo en el día a día de la organización? Porque entiendo que si fuera al revés, habría un conflicto directo entre estos valores. Sí, sí, tal cual, ¿sabes? O sea, igual si me permites como, bueno, viajar un poco en el tema de los valores. Entonces, yo ahora mismo acompaño empresas, ¿no? Llámalo consultor, aunque la palabra me desagrada, no me gusta. Y entonces, pues igual te voy a hablar tanto de las empresas corporate, donde he pasado, así como las empresas más scale-up, startup, que acompaño, ¿no? Sin duda, los valores son el ADN de una empresa, Jaime. Entonces, si queremos una comunicación dentro de la empresa, necesitamos que las personas, por lo menos, los valores de empresa que hemos declarado, si los hemos declarado, por lo menos las personas que contratamos, las personas que se desarrollan dentro de nosotros, dentro de la organización, los tengan. Si no, no hay comunicación, porque el ADN no es común. ¿Qué siempre me ha fascinado? Es que si contratamos a las personas que coincidan el 100% con los valores de la empresa, tenemos una seta. Entonces, cuando estaba en Apple, muchos me decían, es una seta. Y yo decía, bueno, no totalmente, las personas no tienen el 100% de nuestros valores, sino que hay también algo más. Si contrato a alguien que no tenga esos valores, pues voy a tener las famosas personas tóxicas o voy a tener un ambiente que al final no llega a la productividad. Y si tengo algo, ¿sabes? Imagínate dos círculos que se interlazan entre ellos, pues, jolín, tenemos que la organización está aportando a la persona y tenemos que la persona está aportando a la organización, pero cada uno tiene su propia identidad. Entonces, sí que pienso que los valores son siempre súper, súper importantes. ¿Qué entendemos por valores? Porque igual el oyente, pienso que algunos entienden una cosa, otros otra. Yo pienso que el valor es simplemente una componente humana, social, en verdad. Porque si viviéramos solos, no fuéramos animales sociales, probablemente no lo hubiéramos desarrollado. El valor no deja de ser un atributo positivo de una persona. Así que pienso que es subjetivo. Si pienso que no puedes objetivarlo. Si yo digo generosidad, tú entiendes algo, yo entiendo algo y Pepe entiende otra cosa. Entonces, pienso que hay que explicitar cuáles son las acciones diarias que tú quieres de ese valor. Y entonces, aquí nos ayuda el oriente. Porque, por ejemplo, Jaime, no sé si conoces un libro que se llama El Bushido y es El Libro de los Samuráis. Y dentro hay los valores de los samuráis. Pero fíjate que ellos siempre describen las acciones y las llaman virtudes. Entonces, muchas veces me gusta mucho más pasar de valores a virtudes. O sea, si decimos que queremos ser inconformistas, ¿qué es el inconformismo de nuestra empresa? Así, la necesidad de explicitar las acciones que queremos ver cada día sobre los valores. Ostras, pues justamente esto que comentabas ahora me parece muy interesante porque yo cuando he trabajado con organizaciones, temas de cultura, temas de valores, me dicen, ostras, es que esto de los valores está muy bien, pero al final siempre definimos unos valores, los enganchamos en la pared, en las salas y todo, y después la gente no los vive. Y siempre les digo, ostras, es que uno de los problemas es que no únicamente hemos de decirles a nuestros empleados cuáles son nuestros valores, hemos de ponerles en contexto. Es decir, preguntemos si tenemos como valor, tú comentabas la integridad, en qué contexto entendemos que somos íntegros y así la gente entenderá cómo debe comportarse en situaciones. Incluso ya les estás dando directrices de comportamiento. Tal cual, tal cual. De hecho, mira, ampliamos en, y también tienes que contratar por valores. ¿Cuántas empresas todavía, Jaime, contratan por experiencia? O contratan por currículum. No vamos a entrar que entendemos por experiencia y si tiene sentido, pero sí por lo menos hacer un añadido en contratación por valores. Lo acabamos de decir, o sea, la comunicación dentro de la empresa va a ser determinada por los valores. Si Jaime y Simone, aún de tener background diferentes, tienen comunicación buena, sana, y es esta derivada por tener valores en común, Jolín, seremos performantes, llegaremos al desempeño. Si no, pues habrá faltas de productividad. Pero, Jaime, que esto no me lo invento yo. Esto es un estudio que tiene más de tres décadas de, mira, por si alguien lo quiere leer, hay un fantástico libro que me gusta mucho que se llama Values Driven Organizations, organizaciones basadas en los valores. Y es un concepto de Richard Barrett, con doble T al final, que él estudia por más de tres décadas la productividad y los valores. Y detecta que empresas que tienen valores sanos son mucho más productivas que empresas que tienen valores insanos. Además, si tienes valores insanos, normalmente tienes pérdida de margen neto. O sea, que hoy ni siquiera, vamos, si alguien pensaba que esto era filosofía pura, se lo acabamos de destruir y esta es economía pura. Sí, sí, totalmente. A mí me ha gustado mucho lo que comentabas, de que al final tus empleados tienen grados o porcentajes de adecuación con tus valores. Si es un 100% es secta, si es un 0% es tóxico y entendemos que siempre estaremos por el medio, más o menos, pero sí que debemos ir alineados. Pero una de las dudas que me surge cuando hablamos de todo esto es, ostras, ¿todas las organizaciones tienen los valores definidos? Porque yo pienso y digo, ostras, es que tal vez no. Pero después pienso incluso, ¿las personas tenemos los valores definidos? Y digo, es que seguramente todavía menos personas saben por qué valores se rigen. No sé si tú lo has notado, como tú también que eres especialista en esto, ¿qué recomiendas o cómo lo ves? Sí, mira, me ha gustado mucho. De hecho, empezamos del micro y vamos al macro, entendiendo por el macro las organizaciones y el micro las personas. Yo pienso que muchas personas no lo tienen claro y ¿por qué deberían tenerlo claro? Porque estarían mucho más contentas con su vida, serían mucho más felices o no. Vemos que la depresión es una de las causas principales de muerte que tendremos en 2050, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos tenemos que centrarnos más en vivir con más plenitud. Felicidad entendemos plenitud, Jaime. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Pues identificando mis valores o mis virtudes o mis motivadores. Hay otra técnica que me gusta mucho, Jaime, que igual podemos compartir y es de Stephen Reis, escrito R-E-S-S. Entonces, Stephen Reis teoriza que tenemos 16 motivadores de fábrica y que cada uno de nosotros pues tienen algunos que son muy elevados y otros muy pequeños y otros en la media, ¿no? Y si lo identificáramos, obtendríamos con mucho más plenitud, con mucho más felicidad. Entonces, fíjate que ya estamos solapando tres palabras, ¿no? Motivadores básicos, valores, virtudes. Entonces, si lo identificara usando el Reis o usando, por ejemplo, listados de valores donde digo, jolín, son mis cinco valores que más me caracterizan y después busco, por ejemplo, una organización que tenga ellos en lugar de después en un café con amigos quejarme de que no me gusta mi organización. Pero claro, porque Simone, por ejemplo, no encajaría en Malboro, ¿sabes? Pero encajaría en Patagonia y probablemente otra persona encajaría en Patagonia, perdón, encajaría en Malboro, pero no en Patagonia y no es bueno o malo, ¿sabes? Es simplemente porque tenemos motivadores de fábricas, valores diferentes. El segundo paso es, ¿las organizaciones tienen definidos sus valores? Yo pienso, Jaime, fíjate, te digo que sí, pero no explicitado. Entonces, yo pienso que siempre hay una cultura y una cultura que se basa en valores. A veces hay hasta subculturas cuando somos muy grandes y no hemos cogido las riendas que se desarrollan subculturas. Y si no los explicitamos, lo único que estamos haciendo es o dar una imagen que no es la correcta o frustrar a nuestros empleados, frustrar también todo el sistema de leadership porque le pedimos algo que es inalcanzable porque las empresas no existen, existen las personas que componen las empresas y más, existen las relaciones anímicas entre ellas y eso determina una productividad y una rentabilidad. Entonces, no vamos a llegar si antes no hemos explicitado correctamente esa parte y no tenemos las buenas personas para alcanzar nuestra misión. Yo es que entonces por lo que estás diciendo y entiendo que aquí están las personas físicas que seríamos nosotros, los individuos, están las personas jurídicas que es este ente, que son las organizaciones y al final el saber cuáles son nuestros valores lo que nos aporta es un autoconocimiento sobre nosotros mismos que lo que nos permite básicamente es saber dónde encajamos y saber cómo vamos a actuar respecto a diferentes situaciones y esto a nivel personal pues lo vemos muy claro pues que también a nivel organizacional lo que vemos es cómo debemos actuar respecto pues a crisis, estrategias que estamos realizando o qué tipo de personas deben encajar o no con nosotros, o sea, algo que es súper importante y súper básico. Sí, sí, tal cual, ¿sabes? Vamos a ejemplos históricos, organizacionales, no me voy a ir a la política para no enemigarme en nadie entonces vamos a la economía cogemos Uber Jolín, Uber tuvo que cambiar su CEO porque lo que estaban provocando los valores explicitados era una competición interna desleal que en última instancia hizo pasar cosas que bueno, no voy a contar cada uno puede buscar pero solo porque priorizábamos el resultado económico cortoplacista pero Jolín han tenido que cambiar un CEO y ¿sabes qué ha hecho la primera cosa que ha hecho el nuevo CEO? Cambiar los valores pero lo mismo ha pasado en Enron que después sí que llegamos a la bancarrota y después lo mismo ha pasado en Lehman Brothers o sea que hoy tenemos ejemplos muy eclatantes de que en última instancia los valores han provocado la bancarrota o han provocado de mira hacemos un cambio rápido o aquí pues se nos va nuestra imagen y para abajo entonces son un elemento súper clave que hoy no entiendo cuál es la fricción en entenderlo ¿sabes? Muchas veces me quedo con la parte de como son muy filosóficos o aparentan ser filosóficos pues eso no es economía pero bueno las dos cosas se cruzan es que justo ahora que hablas de ejemplos otro ejemplo que es el caso contrario que es un caso naturalmente de éxito es el caso de Netflix que uno de sus valores es la libertad que conocemos todos ¿no? es la libertad y la responsabilidad y hace ya muchos años no sé si era en la década de los 2000 se les presentó la situación de que habían algunos managers que estaban controlando demasiado a sus empleados sobre los gastos de viajes ¿no? pues ostras donde te hospedas si te coges ¿no? primera clase o turista etcétera etcétera y llegó un momento que Netflix dijo ostras es que tal vez es que si nuestros valores son libertad y responsabilidad hemos de dar la libertad a la gente de decidir dónde se tiene que hospedar y tal y esto no quita que después hagamos cierto control naturalmente para que a nadie se le vaya de las manos ¿no? pero ahora que comentabas tema también en el libro de No hay reglas de Red Hastings que es el CEO de la compañía lo comentan ¿no? entonces ostras me gusta mucho ver ejemplos de organizaciones que tienen ¿no? como muy claros sus valores y a partir de ahí actúan ¿no? muy bien muy bien sí la verdad que la alineación también en el positivo ¿no? hay otra que me encanta que se llama Semco ¿no? quizás no no muy conocida pero hay una charla muy bonita en TED de su CEO que es Ricardo Semler y por ejemplo me encanta hace lo mismo que dices tú o sea al final la leadership está muy muy debe de estar muy alineada los valores entonces si detectamos que hay fricciones fuera ¿no? el micromanagement por ejemplo que citabas tú y sabes que me encantan las organizaciones muy planas por ejemplo y tenemos en España el fantástico ejemplo del circuito que se llama NER nuevo estilo de relación lo tenemos en el país barco son 52 empresas muy muy planas más planas una organización como por ejemplo más bien Netflix pues más necesitamos la alineación en valores ¿sabes? porque no tenemos papá por encima ¿no? este N más uno este mi jefe mi líder llámalo como quieras que me va a controlarlo ¿no? entonces sí que allí necesitamos mucho la alineación por valores un leadership también por valores estoy muy de acuerdo con esto y una de las dudas que se me viene así a la cabeza y que creo que cualquier persona que nos esté escuchando dirá ostras vale todo esto que me decís está muy bien pero como yo a nivel personal o incluso como yo a nivel profesional si estoy en un departamento de recursos humanos o en cualquier otro departamento y quiero definir ya sea mis valores personales o los valores de la empresa ¿cómo lo hago? ¿hay algún tipo de ejercicio? ¿cómo le recomendarías a alguien empezar a indagar en todos estos temas que entiendo que lo que decías tú son muy abstractos son no muy subjetivos pero que al final son innatos en nosotros mismos? sí mira sin duda tanto puede funcionar de arriba para abajo o sea yo CEO voy a decidir al final cuáles son los valores que quiero ver vividos dentro de mi empresa pero ya lo poco que me vas conociendo me cuesta más de abajo para arriba entonces si yo somos una organización y ya además bastante asentada sí que lo preguntaría directamente a las personas y haría como un ejercicio donde lo empezaría obviamente en asíncrono o sea tipo una encuesta entonces preguntaría ¿cuáles valores crees que identifican nuestra organización? y después haría también una pregunta inspiracional ¿cuáles valores piensa que deberían ser vividos dentro de nuestra organización y que hoy no estás guiando? entonces de allí empezamos un ejercicio que después sí que me gusta mucho que vayamos a ejecutar en físico en una dinámica física donde sí que vamos a crear nuestros tres cuatro valores cuatro tope que queremos todos ver vividos dentro de la organización y como decíamos al principio sí que entonces empezamos a identificar las acciones concretas que queremos ver vividas cada día si tengo el valor por ejemplo de la responsabilidad igual pongo sí o sí las personas son puntuales sí o sí las personas me la invento si ven que Simone está necesitado y ya ha terminado mi horario de trabajo pues me quedo cinco minutos más y no dejo caer el boli y me voy por ejemplo me invento y también al revés o sea ¿qué no quiero ver nunca? si uno de mis valores es la sostenibilidad probablemente no quiero ver nunca una botella de un solo uso dentro de una botella de plástico de un solo uso dentro de la oficina entonces eso después lo plasmo en última instancia en lo que me gusta mucho los culture deck o sea el manual del empleado entonces tengo un manual corporativo para el empleado donde define nuestra cultura y uno de los puntos el segundo punto porque empezaremos con la misión el por qué existimos pero después el segundo punto son nuestro ADN nuestros valores entonces allí veríamos por ejemplo la explicación esta y ultimísima herramienta para no hacerme pesado me gusta mucho a final de cada año que y esto lo copié de Zapos cada año cada persona después se vaya diciendo qué valor ha sentido más vivido dentro de la empresa y ponga un breve párrafo ¿sabes? y después se hace en forma o de papel o digital y se distribuye a todas las personas como normalmente crecemos en organización también en número pues cada año el libro es más rico tiene más ejemplos y me parece muy precioso muy vivido muy vivido o sea el libro de Delivering Happiness de Zapos es bueno uno de los libros de lectura obligatoria sobre tema de valores tema de cultura y a mí lo que me gusta mucho del Culture Book que crea Zapos cada año es que haciendo participar a sus empleados y haciendo eso dándole esta continuidad anual lo que refleja es que además los valores y la cultura naturalmente porque los valores forman parte de la cultura no son estáticos sino que son dinámicos y van cambiando con el tiempo y los vas viviendo de maneras totalmente diferentes y esto queda plasmado en un papel que tú puedes ver cómo eran los valores en 2015 y cómo los se vivían en Zapos pero puedes ver en el 2021 con una pandemia cómo los han vivido y verás que seguramente las situaciones o los contextos que los empleados te dan son súper diferentes aunque los valores tal vez sean los mismos Sí me encantan me encantan lo que dice ¿sabes por qué? porque mira antes decíamos los valores son más bien subjetivos entonces tenemos que objetivarlos y la segunda que acaba de decir es que no necesariamente es algo esculpido en la roca con lo que generosidad o responsabilidad o vitalidad lo sigamos entendiendo de la misma manera años tras años o década tras década o sea que yo pienso Jaime que hay un momento que hay que revisarlos normalmente me gusta el lustro cada cinco años ver quitamos alguno y ponemos otro porque los tiempos cambian y lo vemos en las nuevas generaciones y quizás antes la innovación era la disrupción y ahora la innovación es la innovación frugal por ejemplo llegaba a mayor número de personas posible entonces sí que pienso que puede ser el mismo valor en palabra pero no lo mismo en explicación porque ya no está bien vinculado en el tiempo la integridad para los romanos no es lo mismo a la integridad de Simone en el siglo XXI estoy de acuerdo esto va cambiando y no quiero tampoco volver al principio porque lo hemos comentado pero al final me da la sensación que cuantos y es una pregunta pero la transformas un poquito en afirmación cuantos más valores tenga yo a nivel personal alineados con los de la empresa más posibilidades tengo yo de triunfar en ella correcto tal cual tal cual y la empresa de triunfar que además es una consecuencia el éxito de la organización no deja de ser un éxito colectivo entonces pues tenemos una satisfacción una aportación de valor al cliente pero derivado de todas las aportaciones de las personas entonces una parte la hemos dicho con Richard Barrett o sea garantizamos la productividad garantizamos el margen neto la segunda es garantizamos obviamente la plenitud de la persona entonces una persona es plena o sea Jaime me gusta siempre mucho el ejercicio y si tú lo piensas vamos a trabajar mínimo un 38% de nuestra vida entonces ese 38% podemos aportar valor a la persona ahora lo veo cara a una organización y yo puedo aportar valor a mí mismo trabajar en un lugar donde voy a aportar con mi vida porque me siento mucho más pleno y por lo tanto sí que tenemos una componente de plenitud y de felicidad que tenemos que garantizar pero al revés eso va a garantizar mi propio éxito o sea no es que si me esfuerzo mucho voy a tener éxito y después soy feliz sino que es completamente al revés o sea me siento pleno feliz por lo tanto voy a ponerle más esfuerzo que en última instancia va a dar el éxito entonces sí sí y sí cuando una persona está alineada en valores con la organización va a ser mucho más talentosa y por lo tanto mucho más performante mucho más exitosa fíjate en una de las variables del talento cuando rompo el talento en fórmulas matemáticas una para mí es y por p entendiendo por i la ignición la pasión y entendiendo por p la práctica constante si no practico no sigo mejorando o mi talento no se sigue manifestando entonces ¿qué es la pasión? o sea para mí ¿qué es esa ignición? me gusta ignición porque ignis fuego ¿no? la llama dentro entonces pero llamamos la pasión si a alguien le gusta más entonces en esa pasión en última instancia tú necesitas energía constante ¿qué te da la energía? esa parte que sabes que mis valores y la de la organización pues están divididos en conjunto porque en última instancia tengo un grupo que me que me apoya qué bueno porque en esto estoy súper alineado contigo yo la pasión no la defino exactamente con estas palabras pero el concepto sigue siendo el mismo y es que al final la pasión es la motivación ¿de acuerdo? pero la motivación o sea es un elemento que es único y es solo pero tú un día puedes tener motivación y al día siguiente no estar motivado porque te levantas con el pie izquierdo pero la pasión es la motivación más la acción ¿no? cuando tienes esa perseverancia de actuar y de hacer las cosas y combinado lo que hace es que no seas esclavo de tus emociones sino que por esta pasión por este alineamiento que tienes con tu proyecto con la manera de hacer las cosas los días que incluso no tienes ganas lo saques adelante y yo creo que ahí muchas veces está la diferencia ¿no? está la diferencia en el éxito de las personas que muchas veces hay y lo digo por mi círculo social muchas veces me dice ostras Jaime te veo muy motivado o te veo desmotivado ¿no? y a veces digo ostras es que no me dicen ¿estás motivado con esto? bueno es que no es cuestión de motivación ¿no? porque pues mira ayer o la semana pasada estaba muy motivada muy motivado este fin de semana ha sido muy duro y esta semana no lo estoy tanto porque estoy muy cansado pero da igual porque tengo pasión por esto y sé que aunque esté muy cansado voy a seguir haciendo y voy a seguir trabajando porque esto suceda ¿no? y me gusta mucho este concepto porque diferencia muy bien estos dos términos de motivación y pasión y me ha molado porque lo has dicho tú no lo he dicho yo así que tal cual tal cual y si lo piensas es un pez que se muerde la cola ya no sabes si la acción te está dando pasión o si la pasión te está dando la acción y eso me encanta ¿sabes? porque de hecho es así o sea los estudios científicos nos dicen que si repites constantemente algo también estás desarrollando pasión y lo digo porque muchas veces parece que tengo que encontrar mi pasión para ser exitoso pero muchas veces es simplemente empieza haz y en ese hacer constante no solo jolín me levanto y tengo que hacer sino que también carburo más acción perdón más pasión y por lo tanto tengo más llama en esa parte ¿no? es el gran secreto de la energía estoy de acuerdo cuando te centras en la acción y todavía no has encontrado tu motivación poco a poco esta acción la vas enfocando a lo que más te guste y acabas encontrando la motivación y la suma de las dos cosas acaba siendo tu pasión muy de acuerdo muy filosófico todo pero súper interesante pues yo simone te quiero agradecer que hayas estado aquí con nosotros la verdad es que es un tema que es importante creo que se habla mucho creo que no siempre se dan las herramientas creo que nos has dado ¿no? algunos tips de cómo poder encontrar ¿no? todos estos valores y además ¿dónde los tenemos que tener en cuenta? ¿no? no únicamente pues a nivel de empresa para fidelizar empleados sino también para contratar y además otra cosa otra cosa que también me ha gustado es el tema de poner en contexto a las personas ¿no? de cual no únicamente decir este es nuestro valor sino ostras este es nuestro valor porque nosotros lo vivimos así y por ejemplo esto es un ejemplo perfecto de cómo alguien ha actuado por este valor ¿no? en concreto tal cual y Jaime permíteme cerrar el círculo porque el cliente no lo hemos hablado en ningún momento pero corrígeme y piensa en tus hábitos de compra en última instancia al mismo producto tú compras por valores o sea ponemos que el mismo producto tiene dos marcas diferentes pero las capacidades técnicas son las mismas ¿sabes? los beneficios son los mismos en última instancia compras claro que hay una componente también de precio pero hasta en el precio hemos visto que si el precio respeta valores respeta también por ejemplo ser bio ser socialmente sostenible en última instancia voy a ese producto o sea que el cliente también compra por valores entonces explicitar mis valores afuera también es un beneficio porque el cliente va a decir Jolín si puedo si puedo optar en última instancia voy a comprar para ti y una componente más en el cliente si el cliente además se siente que puede aportar a la misión y hasta puede ser englobado en esos valores en última instancia va a tener va a ser un cliente mucho más mucho más contento y entonces sí que hasta podemos cerrar la ecuación poniendo persona empleado empresa y cliente este último punto para cerrar este episodio del Potias me parece súper potente porque nunca hablamos seguramente porque en recursos humanos que normalmente no pues yo vengo del marketing pero trabajo siempre en recursos humanos recursos humanos no lo vemos pero es súper importante y al final por ejemplo lo estamos viendo con el tema de la sostenibilidad cada vez la sociedad está más concienciada con el tema de la sostenibilidad con el tema de que todo no ha de ser pues que si ecológico que si menos plástico que si tal y las empresas vemos que poco a poco van girando el rumbo hacia aquí cuando hace 10 años nadie se lo planteaba entonces que para para no tan solo tener clientes sino para fidelizarlos y convertirlos en fans de tu marca es súper importante tener valores porque si no solo tienes clientes que te compran seguramente por lo que decías tú por el precio pero si quieres que sean fieles que sean fans y que te sigan y que realmente pues estén ahí siempre van a ser los que estén 100% alineados con eso que tú defiendes que son los valores ¿no? ¿Cuál no? Piensa Arley Davison piensa Apple o para ir en algo que quizás no conocemos mucho me encanta una empresa holandesa que se llama Tonis Chocolonery y ellos tienen hasta un chocolate evangelist o sea un evangelizador cara a los clientes que va contando cuáles son los valores de empresa y por qué tienen esa supply chain en el chocolate y no otra por ejemplo y me parece brutal a investigarlo porque me parece brutal Pues Simone un placer tenerte aquí en el podcast muchísimas gracias a vosotros chao